Una persona tiene la calidad de imputada cuando la investigación se dirige en su contra. Es decir, cuando hay antecedentes de la investigación que están apuntando a que tú puedes tener algún tipo de responsabilidad penal en los delitos que se están investigando. Insisto en que yo no he hecho nada incorrecto y que mi concisa está súper tranquila. Y en un comienzo esta señora Tonka era testigo, es decir, ella podía tener información que era relevante para saber lo que pasó. Pero cuando pasa a ser imputada hay una señal en virtud de la cual el Ministerio Público piensa que ella no solo conoce la información, sino que es posible que haya participado también en un delito. Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas. ¿Crees que esa cercanía con esos círculos lo tiene enredado en esta situación judicial ahora? Yo no voy a culpar mientras no existan definitivas pruebas. Pero lo principal diría yo respecto de Tonka es que aparece vinculada a lo menos a lo que era su pareja, una persona que está formalizada en esta investigación. Y además facilitando al parecer documentos mercantiles, cheques, que estarían siendo vinculados a estas transacciones de especies presuntamente robadas. El dato que se entregó en la audiencia decía relación con transferencias bancarias y cheques. Los antecedentes que manejamos es que, y de acuerdo a algunas interceptaciones que tenemos, es que el cónyuge de ella habría entregado algunos cheques de ella para efectuar algunos pagos. Tonka Tomisic es imputada en el caso Relojes. La animadora de televisión, el lunes 17 de junio, en horas de la mañana, fue a declarar a la Fiscalía de Pudahuel en el marco de esta bullada investigación. Hoy renuncié a mi derecho a guardar silencio y presté declaración en la causa que lleva la Fiscalía Local de Pudahuel, cuya existencia es de público conocimiento. Tras años de investigación, esta es la primera vez que se requiere de mi declaración. Una información que por supuesto causó revuelo y es que Tonka, de testigo, pasó a imputada en uno de los casos más mediáticos en el último tiempo. Ella, desde un comienzo aseguró que esto solo involucraba a su ex marido, Marco Antonio López, pero hoy todo sería muy distinto. Yo lo que te puedo decir y reitero, con toda franqueza, es que está claro que no hizo nada incorrecto. Yo insisto en que yo no he hecho nada incorrecto y que mi conciencia está súper tranquila. Sin duda una indagatoria que sigue sumando oristas y es que Tonka Tomisich hoy figura entre la lista de los imputados, ya que según la investigación, la animadora conocía los ilícitos cometidos por su entonces pareja, en donde habría utilizado cheques firmados por la modelo. ¿Pero por qué cambia su figura legal? Y en un comienzo esta señora Tonka era testigo, es decir, ella podía tener información que era relevante para saber lo que pasó, pero cuando pasa a ser imputada hay una señal en virtud de la cual el Ministerio Público piensa que ella no solo conoce la información, sino que es posible que haya participado también en un delito, ya sea como doctora, como cómplice o como encubridora. Recordemos que a Marco Antonio López se le formalizó por asociación ilícita receptación aduanera de especies y delitos tributarios, y según lo investigado Tonka Tomisich aparecería mencionada y vinculada con alguien de la carpeta investigativa. Pensaba no referirme al tema para no inmiscuirme en la investigación. Pero debido a que la diligencia ha sido informada por la prensa, creo que es importante reiterar que tengo toda la voluntad de colaborar con la investigación con transparencia, como he actuado toda mi vida. Por eso, autoricé la apertura de mis cuentas corrientes para el total esclarecimiento de los hechos. No he sido formalizada como otras personas en esta causa, entre ellos mi ex marido. Una persona tiene la calidad de imputada cuando la investigación se dirige en su contra, es decir, cuando hay antecedentes de la investigación que están apuntando a que tú puedes tener algún tipo de responsabilidad penal en los delitos que se están investigando. En esta causa se investigan varios delitos, principalmente delitos de receptación de especies, principalmente en relojes de alto valor que fueron robados en el extranjero o en Chile y que posteriormente fueron transados de manera ilegítima. No es posible que tú puedas transar un bien robado y por lo tanto ahí se configura un delito de receptación. Además, se están investigando delitos tributarios porque efectivamente se detectaron transacciones bastante importantes y respecto a las cuales al parecer no se habían informado en las respectivas declaraciones de impuestos. De hecho, son varios los medios de prueba que manejaría la Fiscalía para determinar su participación en los ilícitos que se investigan en el caso relojes y joyas. El primero son los movimientos bancarios, desde y hacia la cuenta de la animadora, movimientos que la vincularían con los distintos imputados de la causa. Pero lo principal, diría yo, respecto de Tonka es que aparece vinculada a lo menos a lo que era su pareja, una persona que está formalizada en esta investigación y además facilitando al parecer documentos mercantiles, cheques, que estarían siendo vinculados a estas transacciones de especies presuntamente robadas. Por lo tanto, ahí hay una arista que se tiene que investigar y por lo tanto, como puede resultar ella con algún tipo de responsabilidad penal, es que tiene la calidad de imputada. Lo que le permite participar en esta investigación a partir de una declaración que es voluntaria y evidentemente ella debe explicar cuál fue el motivo de entrega de estos documentos mercantiles, a quién se los entregó y si sabía o no sabía el origen de estas supuestas especies que se estaban transando. En la carpeta investigativa aparece un análisis de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI, en donde se consignan movimientos bancarios por una suma de 550 millones, 63.000 pesos, 76 cheques depositados desde la cuenta de Tomisich a Luis Augusto Vázquez, que iban desde los 20 hasta los 30 millones de pesos, como vemos en este movimiento del año 2017. Son muchos documentos que están depositados en una cuenta, cierto, y que provienen de una persona, por lo tanto ahí lo que uno podría básicamente concluir es que hay algún tipo de relación, a lo menos comercial, ¿no? Hay muchas transacciones por montos bastante altos que implican algún tipo de transacción en cada oportunidad que se haya entregado un documento mercantil, que es un cheque. Ahora, la explicación de qué es lo que se compró con ese documento mercantil, cierto, es lo que la investigación tiene que arrojar. Evidentemente que si se trata de una investigación donde se están individualizando relojes o joyas que habían sido objeto de robo y que posteriormente fueron transadas, se está investigando obviamente un delito de receptación y también evidentemente la persona que está privada de libertad y que tiene esos cheques en su cuenta corriente está investigada por el delito de lavado de activos. Se revisaron detalladamente las cuentas bancarias de Luis Augusto Vázquez en donde aparecerían depósitos con documentos y transferencias de distintas personas que resultaban como sujetos de interés dentro de la investigación. Entre ellos Domingo Jalil, la suma en este ítem era de 104.604.000 pesos. También existían depósitos en efectivo, entre otros ítems. Dentro del informe de la PDI existe un listado de cheques depositados desde la cuenta de Marco Antonio López a Luis Augusto Vázquez por un total de 74.134.100 pesos entre 2018 a 2020. Hay muchas personas que pueden decir muchas cosas. ¿Crees que esa cercanía con esos círculos lo tiene enredado en esta situación judicial ahora? Yo no voy a culpar, mientras no existan definitivas pruebas sobre interpretaciones visuales. No se puede argumentar nada. Pero el rey de oro fue condenado y Domingo Jalil está detenido, ¿qué se sorprendió? Yo no leí los diarios ni le pregunté, ¿cuánto lo conocí? ¿Un café? ¿Quién tomó un café? ¿No? Las circunstancias de por qué lo conocí. Tienen nada que ver con lo que es el problema. Usted no sabía en qué andaban estas personas. Es que yo tampoco sé si lo que dicen es real, tampoco. Es decir, eso de nuevo cae en nuestra justicia. ¿Pero ellos eran sus amigos acercados? Los entornos en que uno se mueva o con las personas en que uno tome un café no tienen directa relación. Informe en el cual también aparece Tonka Tomisic como destinataria. Vázquez giró un total de 10 millones de pesos en dos transferencias en el año 2017 desde su cuenta a la de la animadora. Entre 2018 y 2019 gira la cantidad de tres cheques hacia la animadora por 31 millones 980 mil pesos. ¿Cuál sería la razón de estos traspasos de dinero? Y continuando con los cheques, en el informe bancario de enero de 2023 existe un encabezado que se titula Cheques recibidos a la cuenta corriente Tonka Tomisic Petrich, Domingo Jalil Ayer. En el desglose vemos el nombre de la animadora, distintas cuentas de origen y distintos montos. El primero por 3 millones 100 mil pesos en el año 2018. Luego 2 millones 500 mil pesos en el año 2020. Y en el mismo año 3 depósitos más, todos por 2 millones 500 mil pesos. Lo que suma un total de 13 millones 100 mil pesos, fraccionado en 5 cheques. También menciona a Luis Augusto Vázquez, otra sociedad, y a la joyera estrella Dinamarca Sánchez. El hecho de que exista un monto llamativo de cheques y por montos superiores a los 500 millones de pesos que habían sido cubiertos desde una de las cuentas corrientes de la señora Tomisic va a requerir una especial investigación y podría tener un interés criminalístico particular considerando que es ella seguramente quien va a tener que dar una explicación acerca de cómo se iba cerciorando que los cheques en blanco que le iban entregando a su pareja iban siendo cubiertos por este y de dónde se iban obteniendo esos fondos. Esos son algunos de los antecedentes bancarios, por los cuales la animadora estaría en la mira de la Fiscalía de Pudahuel. El dato que se entregó en la audiencia decía relación con transferencias bancarias y cheques. Los antecedentes que manejamos es que, y de acuerdo a algunas interceptaciones que tenemos, es que el cónyuge de ella habría entregado algunos cheques de ella para efectuar algunos pagos, que es lo que dijimos en la audiencia. Pero eso no es todo, ya que las escuchas telefónicas también serían un punto a esclarecer. Esta es una de las más vinculantes, ya que Paribet le habría comentado a la ex Miss Chile que Domingo Jalil estaría con el teléfono intervenido, asumiendo que él también lo podía estar. Me preocupa que una situación legal puede ser muy dañina para ti, porque si se dan cuenta pueden entrar en un tema negativo, un tema que es responsabilidad mía, pero que te va a afectar porque hablamos de algo legal y eso es muy delicado. Y hay más, ya que Tonka habría usado joyas robadas que lo obsequió Paribet, las que posteriormente fueron identificadas por sus dueñas al verlas por televisión. Hace algunos meses una mujer aseguraba ser dueña de un anillo, el cual habría reconocido tras el allanamiento en casa del entonces matrimonio López Tomisich. Decidió querellarse por hurto agravado para recuperar la herencia de su madre en noviembre de 2023, sumando otro antecedente a la causa de los relojes y joyas VIP. Interpongo querella por el delito de hurto agravado del que mi representada ha sido y sigue siendo víctima en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de los mismos. Paula Fischer es periodista y hace algunos meses estaba viendo televisión y reconoció una apreciada joya familiar, un anillo comprado en 2001, heredado de su madre en 2003 y que desapareció en 2018. Y cuando allanaron la casa de Tonka y Paribet, la periodista pudo reconocer el anillo de su madre. Al momento de incautar una serie de relojes, joyas y en general artículos de lujo, y al retirarlos desde el domicilio de la conocida animadora, mi representada Paula Fischer, pudo identificar con toda claridad el anillo que había heredado de su mamá y con toda seguridad pudo afirmar que ese anillo es mío. Y siempre que sacaba cosas no, decía, uy mira esa caja no la hemos abierto en la bodega, uy te he puesto que ahí está el anillo de mi mamá. Y no estaba, no estaba, no estaba y nunca lo di por perdido, siempre pensé que iba a aparecer. Hasta que lo veo en la tele y digo, como broma que llevo cinco años buscando algo, que en algún minuto alguien me lo robó. No supe, no sé dónde, quién fue, caché. Según consigna la querella interpuesta por Fischer, ella lo reconoció y aseguró que no podía ver otro igual. La preciada joya perdida la estaba viendo por televisión y quería recuperarla a toda costa. El caso de este anillo es ovalado, mi mamá lo mandó a hacer, no es como que hicieron 20, sino que ella lo diseñó, lo mandó a hacer, mi mamá ya va a cumplir 20 años desde que falleció. Y yo siempre lo tuve, mi mamá lo usaba todos los días, entonces es una joya que yo cuide mucho y claro, la caché al toque. El anillo es un anillo de oro amarillo, ovalado, que tiene todo un borde de brillantito, y al medio tiene una gran piedra oscura que es como un zafiro. Era inconfundible, único y supo inmediatamente que por fin lo había encontrado, aunque existía un pequeño problema, ya que su añorado anillo estaba ante sus ojos y todo Chile, pero el anillo había sido incautado de la casa de la conductora de televisión Doña Tonka Tomisich y su marido Marco Antonio López Spagui, conocido públicamente como Parivet. Pero cabe mencionar que tuvimos acceso al acta de incautación elaborada por la Policía de Investigaciones y dentro de la larga lista de objetos, no aparece un anillo con esas características. Leímos, uno a uno los más de 30 objetos incautados, desde la propiedad de la animadora de televisión y en la lista. Había 16 anillos, 7 pulseras, 4 colgantes, 2 collares además de aros, un prendedor y un Rolex. Del anillo que reclama Paula, nada. Si tú ponías en Google, anillo incautado de casa Tonka, aparece este. De ahí, si es que lo sacaron de ahí de otra parte, yo no tengo cómo saberlo. Y solamente este año, en circunstancias que cuando se verificó el allanamiento en el domicilio de uno de los diputados en este caso llamado Caso Reloje, ella pudo ver a través de las imágenes de televisión, pudo apreciar que dentro de los bienes que habían sido incautados por la PDI, se encontraba su anillo, lo cual por cuanto era una pieza única. Nosotros presentamos esta querella contra quienes resulten responsables. Pero Paula Fischer vio su anillo en la mesa de incautación y asegura que es parte de la evidencia retirada de la casa Tonka Tomisich. Y si bien la querella fue presentada en noviembre de 2023, en abril de este año, y dados los antecedentes del caso se acumuló con la investigación a cargo del fiscal Eduardo Baeza. El 31 de enero de 2023, un equipo de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI llegó hasta el domicilio, quienes entonces compartían Tomisich y López en la comuna de Vitacura. Dicho allanamiento se extendió por más de una hora y media, y la policía incautó una serie de evidencias claves para la indagatoria del Ministerio Público. Primero guardé silencio porque pensé que todo iba a ir mucho más rápido, pensé que todo se iba a acelerar y que rápidamente las cosas se iban a aclarar o iban a tomar un camino judicial. Y tomándose camino judicial tú podrías entonces tomar aspectos, resoluciones, situaciones concretas, hechos. Pero no ocurrió. Los días pasaron y se fueron conociendo más detalles de este bullado caso. Se involucraban empresarios, lanzas internacionales y una joyería del centro de Santiago que abastecía las especies. Una red criminal en la cual Marco Antonio López habría estado al tanto y que era liderada por Patricio Álvarez, quien está acusado de contrabandear joyas y relojes VIP que habrían sido robados en el extranjero e ingresados a Chile para ser comercializados en el mercado informal. No tengo miedo porque tengo la certeza de que todo lo que tenga que suceder será consecuente a lo que sea justo. Y una situación pública. Yo simplemente me enamoré de eso. Y si bien en un comienzo Tonka Tomisic solo figuraba como testigo y aseguraba que ella no tenía nada que ver y que era muy fuerte verse por esos temas en televisión, hoy todo habría cambiado. Estar del otro lado, estar expuesta, claro, uno no está acostumbrado a eso, pero vivirlo es bien impactante. Pero sí, varias veces vi los programas de televisión y yo miraba la tele y decía de la persona que están hablando no soy yo, esa persona no la conozco, no la reconozco por las cosas que decían. Claro, porque testigo pasó a ser imputada en el caso Joyas y relojes VIP y debió declarar ante la Fiscalía de Pudahuel para determinar su vinculación sobre todo por la cantidad de cheques y transferencias que aparecen desde y hacia su cuenta bancaria durante el periodo investigado. Seguiré colaborando con la investigación ya que quiero y necesito que esto se aclare lo antes posible para poder retomar mi vida. Confío en el trabajo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia. Yo creo que hoy día se han arribado a la investigación varios antecedentes que tienen que ver con las operaciones bancarias, con análisis tributarios también, que podrían dar una explicación a esta situación que se ha hecho para ella en calidad de imputada y que se esté buscando evidentemente la explicación y motivo por el cual se habrían efectuado estas transacciones bancarias y cuál es la vinculación y conocimiento que se tiene con estos objetos que supuestamente fueron transados y que presuntamente provenían de algún ilícito, es decir, habían sido robados, hurtados o fueron ingresados a Chile de manera ilegítima. Tonka Tomisic aún no está formalizada, pero durante las próximas semanas podría haber novedades. Todo depende de las nuevas indagatorias y, por supuesto, de la declaración entregada por la animadora, quien hoy está imputada por el caso de joyas y relojes vivos.